¡Estamos en vivo! Estamos en vivo, estamos en vivo. A pedido de Noé, esto es una fiesta, no saben lo que es. A pedido de Noé vamos a cantar una clásica, una que sepamos todos, como se dicen los asados. Y así dice. Que se aplaude con cariño, es la sonrisa de un niño, al sorprenda su canción. Murgazón las mil esquinas. ¡Aquí está! Con un coro que en el cielo, por siempre quiere grabar. La musa casi sin rimas. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Por el seguidor, a la famosa Llerón Wasca. ¡Aquí está! Es mi nombre nacional. ¡Sí! Murgazón de venido a traerlo, saco el atras y lo hechiza. ¡Aquí está! Murgazón la eterna sonrisa, el horario de un perro. Picote cabofonada, que se acabe con cariño, en la sonrisa de un niño, que al soprender su canción. ¡Murgazón! Morgas son... ...que llenas... ...son... ...verdo... ...con un toro que en el cielo por siempre quiere grabar... ...la musa casi sin rimas... ...el que anhela de sus sueños romances a carnaval... ...se viene, se viene... ...morgas muebles que llorizan... ...el Milonga... ...Milonga, tu Milonga... ...el Milonga Nacional... ¡Ay-ha!